Hola gente, aquí Manuel el Malo en Dark Souls 2, sigamos en adelante, esto se está poniendo complicado eh, y eso no nos gusta, que se le va a hacer, la vida es así. Hoy vamos a ir a por el perseguidor, enemigo que seguramente me acabe haciendo la vida imposible, tengo ya la espada mejorada a más 4, otra vez esto que a más 4, me he subido más la vida y un poquillo, jolín, menos mal que me la he subido, y un poquillo también. La fuerza. Pero, nunca se sabe. Me hará como el perseguidor que encontramos en el otro episodio, seguramente sí. Seguramente me la acabe jugando, y bien jugada, de esta gente voy a pasar porque me son muy pesaditos, y voy a ir directamente, vale, a lo gordo. Pero a lo gordo, a lo gordo. Que es el perseguidor. Adiós. Y vamos al lío. Voy a quitar el escudo, puesto que... Frente a este enemigo me va a servir de poco, puesto que un golpe suyo, aunque esté protegido... A ver, ese golpe, porque con ese golpe hemos tenido muy malas experiencias ya. ¿Me curo? Gracias. Vale. Aquí nuestro némesis particular. A veces parece que no, pero voy. Y eso me pone de un nervioso. Ya la he cagado. No, no voy a usar las balistas, ¿vale? Que es lo normal para librarse de este tío en un visto y no visto. Vamos a jugársela limpia. Cambio a las gemas de vida. Venga, carga de nuevo. ¡Venga! Me ha arriesgado mucho. Menos mal que no tenía muchas ganas de pelear. Vamos a tomarnos una gema, por si acaso. Y Sansa acabó. Uf. Yo creía de verdad. Anillo de filos. ¿Este es el que te da más ataque cuerpo a cuerpo? Sí, me parece que sí. Si no me acuerdo muy mal, ¿vale? Por ahí hay un secretillo. Y por ahí hay otro recuerdo de una antigua guerra. Pero eso no nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa viajar gratis. ¿Y cómo es eso de viajar gratis? Jolín. Viajar gratis en águila es un chollazo, ¿no? Vamos a conocer a un personaje también importante aquí en Mr. Dark Souls 2. Que al final le ayudamos o no le ayudemos. Esto también es importante, ¿vale? Acabará muriendo la pobre mujer. Yo casi que prefiero dejarla o matarla directamente. Porque de todas maneras... De todas maneras... ¿Vale? Encendemos Ascuas. Encendemos por aquí. Encendemos por allá. Aquí hay un nuevo tipo de enemigo. Que es chungo. Chungo, chungo, chungo. Es chungo si nos da, ¿verdad? Realmente grande de titanita, he leído. ¿O me ha dado tiempo a leer? Creo que sí. Bueno, no pasa nada. Nos vamos a quitar la espada. Puesto que con esta gente... Me ha arriesgado mucho, mucho, mucho. Es increíble el área de ataque que tiene el pavo este. Te mete un cuchillazo. Y vamos, cubre una... Cubre una área. ¿Vale? Aquí la tenemos. ¿Cómo eras tú, amorcito mío? ¿Cómo no es el nombre de esta chiquilla? Lucatiel, eso, mi amor. Vale, 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 vale. Ahora mismo, si la matara, ¿vale? Al poco rato, en la antigua... La otra mercader, la que me he dejado atrás. La viejecita vendería su armadura. Llave anticuada. A ver que todavía... Me la juega. No, ya se la juega el solo. Ya se la juega el solo. Vale, ya se la juega el solo. Aquí voy a pillar. Resina de pino dorada. Uh, importante para los jefes que hay por aquí, ¿vale? Y ahora aquí, a ver si explota ese barrilito. Vale, menos mal. Porque hay veces en donde simple y llanamente no explota. Y no hace ningúnísima gracia. Vamos a descansar. Descansamos. Y ahora aquí vamos a conocer a otro herrero. Este es Macduff. Un Macduff, algo así. Tiene el nombre como de la cerveza de los Simpsons. Igualito. ¿Vale? Me haría falta que apearas el culillo de ahí. ¿Vale, culigordi? Ya lo apearás. ¿Qué es lo que busca este hombre? Que le iluminemos aquí el negocio. Pero como él es muy listo. No sabe que usando una antorcha. Y arrimando aquí fuego. Se podría iluminar todo el negocio. Pero las cosas que tiene la gente de por aquí, ¿vale? Están todos malditos. Pero a la vez parece que son tontos. Lo he dicho sin spoilear mucho más. Sin hablar del modo historia. Ya está él en su negocio. Querrá que le demos el ascuas. El que acabamos de pillar. Nada más aterrizar por aquí. Vamos a dársela. Comprar objetos. Ya podríamos comprar la Uchigatana. Pero lo he dicho. Me voy a quedar con... El arma que tengo ahora mismo. ¿Vale? ¿A cuánto lo tenía ya? Ah, más tres. Había dicho yo a más cinco. No vea, qué locura, ¿no? Qué locura, ¿no, Manuel? Bueno. Ahora sí está a más cinco, ¿vale? Ahora sí que está a más cinco. Me hacen falta tres fragmentos grandes de titanita. ¿Y este hombre los vendía? Me parece que sí. Y además lo vendía de manera infinita. Si no me acuerdo muy mal. No, chiquillo. Que le compres cosas. Compra, compra. Esto. Fragmento grande de titanita. Vale, tres. Un, dos, tres. Y ahora... Vale. A seis trozos de titanita. Ya no tengo trozo de titanita. Todavía. Esta parte ya está hecha, ¿vale? Todavía. Todavía. Tengo el alma del perseguidor, ¿no? Sí. El alma del perseguidor podría cambiarlo por una espada muy... Parece muy buena, pero en el fondo no lo es, ¿vale? Es como la espada esa en plan berserker, solo que... ¿Qué tiene? Muy poquilla cosa más, ¿no? Bueno, esperen unos segundillos que me voy a subir de niveles y demás. Bueno, gente. Lo he dicho. Me he subido más de nivel, ¿vale? Me he dado vida. Más energía. Un poquillo más de vida, fuerza y destreza. ¿Es importante esto de saber? Sí. Porque mucha gente que no sabe usar bien el tema de ir avanzando y poniendo almas donde debe de ponerlo, ¿vale? Puede crear un personaje o muy desastroso o muy descompensado por una parte y por otra no. Ahora, un truquillo aquí para saltarse. Este sitio, ¿vale? Pero aún así nos tenemos que enfrentar contra el dichoso perseguidor. Otra vez, ¿vale? Este sería el tercero. Y va a reaparecer aquí. ¿Me matará o no me matará? Ahí hay un fragment... Un... ¿Cómo es esto? Un... ¿Han visto? Ahí está el prenda este. Ah, no me ha dado tiempo... Bueno, no me ha dado tiempo a leerlo, ¿no? No me ha dado tiempo a que lo veáis, ¿vale? Pero lo que más me interesaba era un... ¿Cómo era esto? Un... ¿Cómo era esto? Lo que despetrificaba la peña. Un... No me acuerdo del nombre, de verdad. Bueno, me van a tener que perdonar. Un algo muy valioso que lo usaremos para el futuro. Venga, échale ganas. ¡No! No le eches tantas. ¡Ay! Déjame... Ya te digo yo. El otro más grande no me ha hecho nada, ¿no? Y el más ch... Y este que es más chiquitillo, entre comillas, ¿vale? Está haciendo la vida más difícil... Que el otro. ¡No! ¡Tonto! Pero me ha dado en serio, tío. No sé ni cómo, ¿vale? Vale. Aprovecho ahí, lo pongo tibio. Jódete. No debería... Es que el tío... Es que el tío se es muy tonto. No debería ni haber muerto. ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto? Por tonto. Por tonto. Es que otra cosa no tiene. Titanita centelleante. ¿Esta era la que me hacía falta para subir un poco más el arma? Parece... Me da a mí que no, ¿no? No. Me da a mí que bien. Me da a mí que no es. Bueno, perseguidor que ha hecho el ridículo, ¿vale? El primero, lo he dicho. Me la jugó bastante. Me la jugó bastante. Me la jugó bastante. Y bastante bien. Bastante y bastante bien. No hay que meterse ahí muy del todo porque hay un prenda con un arco. Y nos puede joder la existencia porque se valía a tirar bombazos y no veas cómo es el pavo. Quita. Para que no nos la jueguen, le rompo todos los jugueticos, ¿eh? ¿Eh? Tú, el de allá arriba. Estoy hablando de ti, tonto. Baja. Baja un ratito. Bájate. Este no va a querer bajar. Eso está claro. Pues si no quieres bajar, tendré que subir yo. Ahora lo malo es que le dé al barril explote. Porque esta gente puede hacer eso también. Que a veces son muy tontos. Vale, no va. ¿No le das al barril? Estupendo. Cuidado, ya decía yo. Tonto, tonto y tonto. Eres tonto. Vale, pero bueno. Por lo menos no me ha matado, que es lo que quería. Por lo menos no me ha matado, que es lo que quería. Hola, que te estoy matando, tú. Fabilao. Está ahí el tío este todo dormido. En plan... Uy, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me estaré... No me estaré... Quedando loco, ¿no? A esta mujer, no sé si matarla... La acabaré matando... Es que claro. La pregunta es si por qué dejarla viva, ¿no? De todas maneras va a morir. Y también sería interesante para este personaje comprar su armadura. No, al final acabaré comprando la de bufón cuando llegue casi a donde está el demonio ese de hierro. Así que, me va a dejar ahí punto pelota. Este va muy de listo, me parece a mí. No me quiero enfrentar a él aquí, porque me va a coger, me va a tirar y no me va a hacer ninguna gracia. Y no me va a hacer ninguna gracia, ¿vale? En un sitio que estemos más abiertos, entonces, ya... ¡Ay, qué tontos! Será trocantar, ¿vale? Me estarás siguiendo tú, ¿no? No, no, qué va. Iba a perder la oportunidad. Tú ibas a perder la oportunidad, ¿verdad? Tú ibas a perder la oportunidad. De hacer el gilipichis. Bueno, gente, pues prácticamente me voy a ir despidiendo, ¿vale? Este capítulo ha salido mejor y más redondito que el anterior. ¿Qué voy a hacer para el próximo? Despetrificar a aquel que está delante de esa puerta, ¿vale? Matar a estos dos de tal manera que llegue un momento en donde no reaparezcan. E ir a por los centinelas, a por los tres centinelas. Ese será el próximo episodio. Así que, lo dicho, prácticamente me voy a ir despidiendo, ¿vale? Lo dicho, hemos tenido un episodio bastante redondito. Voy a subir más de niveles y, por lo pronto, gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. Gracias. Gracias.